Ahora nos vamos bajando de la montaña por la carretera esta que tiene unas cuantas curvitas y mirando todos los paisajes que hay por acá las casas que tienen los rancheros aquí a esta montaña para hoy a rumbo a la ciudad de éxere vamos a llegar a la ciudad para que conozcan un poquito más de donde vivimos y de donde estamos así es que por aquí vamos pasando vamos bajando más que nada la carretera que viene de la montaña donde vemos hay animales también por acá por este lado hay caballos hay vacas muy verde para la gente que mira nada más que casita tiene este hombre aquí arriba de la montaña pues son rancheros que se vienen a vivir acá en la montaña pero es muy bonito los invitamos para que vengan a pasar unos días a pasar unas vacaciones por nosotros aquí en california por aquí están las vacas bonito lugar ya llegamos a las naranjas aquí están las huertas de naranjas se mira muy bonito por aquí vamos llegando a un canal donde pues tiene una poquita de agua pero si tiene agua los invitamos a que vengan a visitarnos a california para que disfruten un poquito de la naturaleza y vengan a disfrutar también de la ruta que hay por acá así es que gracias que dios me los bendiga y ponganle una palomita si es que les gusta si les gustan las las los vídeos que les subimos más que nada y los paisajes que les pasamos gracias bendiciones para todos Andrés Urica el cascarrabias y y y y y y y